Gracias presidente por la computadora de la escuela. Gracias. Mira, ¿qué computadora es esa? ¿Tenieron una computadora? Una computadora. Una laptop. ¿Cuándo fue eso? Hoy. ¿Hoy te la dieron? Sí. ¿Y te la entregaron en qué lugar? En el colegio. De por allá. Mira, ¿y te gustó la computadora? Sí. ¿Y ya la probaste hoy? Sí, ya puedo... ya sé buscar todo y ya. ¿También navegar por internet? Sí, puedes navegar por internet. ¿Puedes qué más, mamá? ¿Qué más? ¿Hacer la tarea? Ajá. Todas esas cosas. Ah, ¿ahora puedes ver contacto TV por tu computadora? Sí. Mira, ¿y eso te la envió el presidente? Sí. Bueno, envíale un saludo al presidente, que te gustó mucho tu computadora. Me gustó mucho mi computadora, presidente. Gracias. Pero dile tu nombre. Yo sé Elie Ángel José Navarro, sí. Mira, ¿y esta tarde cuando llegues a casa la vas a utilizar? Sí. ¿Y en qué edad estás tú? En segundo. ¿Y cómo se llama en tu colegio? Antonio José Sotillo. Bueno, envíale un mensaje a todos los niños de tu colegio. Sí, se lo pueden enviar. Dale, pues envíale un mensaje, salúdalo, a los amiguitos tuyos del colegio. Hola. Mira, ya todos mis amiguitos que tienen la computadora. Envíale un mensaje a tus amiguitos para que cuiden la computadora, pues. Dale. Todos cuiden la computadora. Se los envió el Chave. Bueno, chau, gracias. Muchas gracias.